Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Porque todos tienen mala voluntad Bienvenidos a Pensando Argentina Les proponemos esta noche compartir un diálogo con un grande del periodista argentino Polémico, frontal, habla con nosotros Se trata de Víctor Hugo Morales, esta noche en Pensando Argentina Bueno, nos damos el gusto en este programa de hablar con Víctor Hugo Morales Palabra autorizada en el periodismo, muchas gracias por recibirnos Bienvenidos, es un placer Bueno Víctor Hugo, nosotros comenzamos la dinámica siempre del programa Preguntando cómo estás viendo a Argentina hoy En una situación de caos, de desamparo, de abusos de la élite dominante De negocios que están hechos a través de las políticas públicas Ya no solamente tenemos el corrupto tradicional de la persona que se queda con algo Sino que tenemos un gobierno de esencia corrupta Que está haciendo negocios desde el primer día Fue en todo lo que pensaron De Macri para abajo, ninguno de los grandes funcionarios ha privado de hacer un gran negocio Eso en la parte moral, en la parte ética Pero como han tenido el poder real más el poder político Cosa que nunca había ocurrido en la Argentina, salvo en dictaduras Nos encontramos con que también avasallaron la justicia El tejido social está dinamitado La justicia parecería haber renunciado al Estado de Derecho La República ha sido golpeada desde el primer momento Cuando designaron integrantes de la Corte Suprema a dedo por parte de Macri El periodismo está en una etapa de una decadencia tremenda Ha tenido una influencia nefasta contra lo que llamamos la democracia Así que hay opacidad de la democracia Hay un eclipse tremendo de la justicia Y una situación social insostenible Víctor Hugo, hablaste del periodismo también ¿Cuándo crees que empezó la decadencia del periodismo? ¿Es en este gobierno? ¿Es en el anterior? ¿Es un problema que viene desde hace muchos años atrás? Los medios de comunicación siempre tuvieron sus intereses Fijaron la agenda de acuerdo a ciertas conveniencias Son medios los dominantes de extracción liberal Favorecedores del libre mercado Que han luchado siempre contra el Estado protector de la gente Hasta ahí teníamos una divergencia ideológica La ley de medios desencadenó una furia y una locura De grupos como Clarín Acompañado por la Nación y por algún otro medio Que ha conculcado todos los valores éticos y morales Que el periodismo puede tener Se cayó en la mentira, en la persecución En el hostigamiento constante Y eso ya sucedió fuertemente Sobre todo entre el 2011 y el 2015 Y luego se convirtió en el amparo Al régimen que ellos mismos habían creado Hasta llegar a estos días En los cuales sigue sin tener la mínima credibilidad Ese sector del periodismo Alguien decía hace un rato Que no le pueden decir a la gente Que está todo fantástico Si uno abre la puerta de su casa Y se encuentra con un panorama En el que se nota, se ve, se respira Conduele enormemente la pobreza Y la marginalidad a la que han expuesto a la gente Si uno le habla a un hombre satisfecho Que tiene más o menos su buen pasar Que llega a fin de mes Que tiene a sus hijos en un colegio En un club Y que se puede dar algunos gustos Y que hasta ha llegado como ocurrió Antes del 2015 Al auto el usado A veces en cero kilómetro El viaje El viaje de los muchachos El viaje propio Todo eso que compuso Lo que yo llamo El estado de bienestar Que hubo en la Argentina Hasta el año 2015 Entonces uno le habla a esa clase media Que está cómoda Que está tranquila Y encuentra un caldo de cultivo Muy interesante Para lo que es la prédica De los medios Sobre la corrupción ¿Vos crees que la corrupción Del gobierno anterior fue inventada? Sí Sí La corrupción como se la presenta Sin ningún tipo de dudas Hubo corruptos El famoso López, etcétera Pero La corrupción Que no sea aquella de la política En la que todos los partidos políticos Incluso el de gobierno ahora Desde Alfonsín para acá Siempre hubo dinero de la política Generado por la obra pública Generado A través de las dádivas De empresarios Que querían sacar ventajas Eso estuvo siempre Pero La corrupción de gente Que tomaba dinero para sí Una cosa es El hombre de la política Que necesita dinero Para hacer política Para los actos Para todo aquello Que es hacer política De la buena De la mala Y de la regular La política necesita Enormes caudales De dinero Pero eso es el dinero Que yo llamo de la política De eso hubo siempre Mucho Y es casi incorregible Lo que no hubo Fue el factor De la corrupción personal Por ejemplo De los Kirchner Y las causas Contra Cristina También ¿Considerás eso? Las causas Contra Cristina Sí, sí Las causas Contra Cristina O Tesur Los sauces Son acusaciones Vergonzosas Que no resisten El análisis Y que no resisten Además la comparación Con la verdad La de la obra pública Toman la obra pública Solamente revisan Santa Cruz Y el constructor Famoso de Santa Cruz Que es Lázaro Báez Es el constructor Número 33 O 34 Del país Hubo 33 personas Que ganaron Más dinero Que Lázaro Báez En el país Y tomaron Santa Cruz Porque localmente Como habrá sucedido En Tucumán Como ocurre En cualquier provincia Hay quienes tienen Más llegada Quienes están Más avisados De las cosas Que se van a hacer Y quienes tienen Mejores posibilidades Si yo tengo que ir Con todas mis máquinas De Buenos Aires A Tucumán No es lo mismo Que la empresa Tucumana Que pueda dar Esos servicios Localmente Que tiene ya de por sí Muchos menores costos ¿Y considerás Por ejemplo Que el periodismo Que antes criticaba Al periodismo militante Del kirchnerismo Ahora ellos mismos Están haciendo Ese periodismo militante El periodista siempre Milita por algo Milita por sus convicciones Milita por sus sueños No para nunca De militar La pregunta es Los que militan Para el macrismo Como está muy claro Que sucede ¿Qué sueño tienen? ¿Cuál es el sentido De justicia? La hambruna De equidad social Que pueda haber En periodistas Que acompañan Un movimiento de derecha No hay manera Los militantes Kirchneristas Buscaban Pugnaban Evidentemente Por sus sueños El kirchnerismo Cayó en el lugar Donde estaban Las inquietudes Y Las esperanzas Y las expectativas De esos periodistas Pero si hubo Periodismo militante Lo hay Siempre se milita Yo creo que nunca ¿Vos te consideras ¿Vos te consideras Un periodista militante? Yo me considero Un periodista militante De mis sueños De mis convicciones Lo he hecho De toda la vida Es decir Mucho antes De que apareciera El kirchnerismo Si vos lees Mi libro Que está por ahí Un grito en el desierto Escrito en el año 1997 Leerás las mismas críticas Exactamente Que formula hoy día A lo que es el neoliberalismo Y tiene el libro Ya 22 años Yo creí Hasta hace 10 años En ese periodo inicial Del 2009 Cuando los medios Empiezan A tratar de mostrar La corrupción Del kirchnerismo Yo creí Que eran corruptos Lo dije Lo sostuve Porque nosotros Los periodistas Llegamos al canal De televisión A la radio Leemos todos los diarios Nos informamos En los portales Y si los diarios Más importantes De aquel momento Hablaban de corrupción No estábamos preparados Para pensar Que eso era Parte de la tradicional Campaña neoliberal Para expulsar A los gobiernos Progresistas Hay un dato Que quiero hacerlos pensar Sobre la corrupción Si el dinero De los kirchner Estuviese afuera Existiese Tendría que estar afuera ¿Por qué? Porque la decisión De que los bancos Iban a tener Que rendir cuenta Los paraísos fiscales Etcétera De los dineros Que habían depositado Es algo muy nuevo Es del 2014 Se supone Que es en los años 2008, 9, 10 11, 12 Que los kirchner Hacen dinero Si kirchner Tenía 500 millones De Santa Cruz En Suiza ¿Qué mejor Que esos bancos Para que le cuidaran El dinero propio El dinero que eventualmente Se hubiese robado? Nadie pensó nunca Que esos dineros Que daban vuelta Por el mundo Y todos hemos En aquella época Tenido una cuentita O una cuentaza Fuera del país Pensaban que eso Se podía tocar Suiza Nosotros crecimos Vos sos más joven Ustedes Muchos más jóvenes Pero siempre se supo Suiza Intocable Ahora se supo De 4.500 cuentas Argentinas No hace No hace demasiado tiempo Con lo cual Siempre la corrupción O de los empresarios O de los empresarios Que tenían Esas 4.000 4.050 cuentas Aparecen en Suiza Aparece todo ahora Cuando lo buscas Bueno ¿Por qué no hay dinero De ellos afuera? Ya seguimos Ya seguimos Estamos Con este gusto Estamos conversando Con Víctor Hugo Morales Y esta claridad De concepto Y este militante De la verdad Militante del periodismo Ya seguimos Seguimos Con Víctor Hugo En este En este gustazo Que nos estamos dando De hablar con Con él Y te quería preguntar Tu opinión Sobre Alberto Fernández Muy buena Muy buena Eh Él se Recompuso En la relación Con Cristina Kirchner Un año y medio Antes de ser designado Me parece que es Un tiempo creíble Como para que Hacen recompuesto Una relación De mucha amistad Que tenían Desde siempre Y que se rompió Cuando Alberto Fernández Se convirtió En crítico Del gobierno De Cristina Creo que en esa etapa Nunca tuvo razón Alberto Fernández Por más que él diga Que sostiene Lo que dijo En ese momento Lo cual es muy respetable Pero Entendiendo esto Me parece que ha sido Una jugada genial Que convierta a Cristina En la mariscala En la madre De esta victoria excepcional Que es un triunfo De Alberto Fernández De ella Pero también Una recuperación Muy grande Para el pueblo Una posibilidad De retornar A pensar las cosas A partir de la gente Y no de las empresas A partir del consumo Y del trabajo Y no del Fondo Monetario Internacional Y esto A mí me parece Que no será Para nada Cambiado En el rumbo Que intuyo De Alberto Fernández Después vienen Como siempre Con los gobiernos O con los pre-gobiernos Algunas discrepancias Pero en líneas generales Me parece que ha sido Un acierto formidable Que Alberto Fernández Está por encima De la media política Que es un hombre Inteligente Preparado Y que además Cuando entra a casa De gobierno Si le ponen una venda Que no puede haber nada A ciegas Va a buscar Los resortes del poder La botonera del poder Sin ningún tipo De dificultad Y eso también Es muy importante Porque A uno lo designa Presidente Por más que sea El tipo más capaz Del mundo Entra ahí Y dice Bueno y ahora ¿Cómo empieza esto? Son miles De empleados públicos Cientos de reparticiones públicas Decenas de gobernaciones Centenares de intendencias Es extraordinario Más la política económica Más la política internacional Es duro Salvo que lo hagan Como Macri Dejando hacer el establishment Y no haciendo absolutamente nada Como probadamente Ha ocurrido ¿Hasta qué punto crees Que los argentinos Estamos preparados Para vivir en libertad Y hasta qué punto no? Es que las libertades Son atacadas De maneras que no siempre La gente advierte Por ejemplo El derecho a la información Que es una De las formas De hacer valer Nuestra libertad Ha caído totalmente Y el derecho a la información La gente no lo hace valer No tiene cómo No se da cuenta De que lo puede hacer valer No hay libertad Para el que no puede comer No hay libertad Para el que no puede Diagramar su vida Para el que está Atosigado por la problemática La coyuntura De todos los días De ver qué pone en la olla Para darle de comer A sus hijos Es casi injusto además Pedirle Que encima de que trabaja Tantas horas por día Y que tiene que bajar Dos horas del trabajo Porque normalmente Viven en lugares marginales De las grandes ciudades Encima sea un tipo informado Que llega a su casa Empieza a mirar los portales Hace un recorrido Por todos los canales Y después se pone a pensar En cuál es la verdad De la cuestión política Entonces la libertad Que esos tanto propugnan Esos mencionan la libertad Porque la hacen creer A la gente Que es un maravilloso sentimiento Y como mientras no Te llevan preso Parece que la libertad Fuera eso La gente cree Pero cuando ellos Te hablan de libertad Ellos El sistema El establishment Te está hablando De la libertad de mercado Te está hablando De que cada cual Puede hacer lo que se le antoja Pero no puede hacer Lo que se le antoja Al obrero Puede hacer lo que se le antoja Al empresario Puede hacer lo que se le antoja El que maneja bonos El que maneja Grandes cantidades de dinero Pero el que está abajo ¿De qué libertad goza? La de votar Que no es poco Porque con eso Va a cambiar ahora Otra vez el país Pero para eso Tuvo que pasar mucha hambre Para eso tuvo que pasar Esta brutal Necesidad Que a la mayoría De las familias Acucia hoy día En la Argentina Y ahora Alberto Fernández ¿Qué es lo más urgente Que él tendría Que enfocarse? En la economía Las primeras medidas Seguramente Si nos encontramos En febrero, marzo En Tucumán o acá Estaremos hablando De que efectivamente Eso es lo que sucedió Las primeras medidas Son todas económicas Yo estoy Deseoso De tener paciencia Espero tenerla Porque a veces Son tantas las cosas Que hay que hacer En el gobierno Hay tales monopolios Que hay que romper Hay tales hegemonías En el mundo mediático Incluido Que son muy perversas Para la vida nacional Pero estoy dispuesto Como periodista En el modesto ámbito En el que me pueda mover A ser tolerante Con los primeros meses Siempre y cuando Hagan lo que Inexorablemente Yo creo que van a hacer Que es tomar medidas Económicas Mejorar las jubilaciones Ir a paritarias Para recuperar el salario Ir a un acuerdo Entre la UIA Y la CGT Para tranquilizar Las aguas Para que ni de un lado Ni de otro Quieran tomar ventajas Que eliminen Al potencial adversario Siempre La UIA parece Algo Que está confrontativo Con el trabajador Bueno Hay que buscar eso Y yo creo que Lo va a conseguir Hay que proceder Inmediatamente Con las provincias Hay que ir en auxilio Y creo que hoy Alguien me dijo Que Alberto Fernández Tiene el propósito De gobernar En varios momentos Desde alguna provincia Instalar el gobierno En un lugar Para interiorizarse De toda la problemática Y para mostrar Que qué sé yo Tucumán El presidente de la república Desde Tucumán Ejerciendo el gobierno Hoy toma tales y tales medidas No siempre la Casa Rosada No siempre Olivos No siempre la burbuja Horrible Que significa Para un país enorme La La cabeza de Goliat De Que es el título De un gran libro argentino La cabeza de Goliat Que es Buenos Aires Hay que terminar De alguna manera Con eso Y me da la impresión De que es una medida interesante No va a cambiar eso al país Pero hace mejor las cosas Presenta una perspectiva Más interesante Porque cuando se gobierna Se necesita mucho De todos Pero de verdad De todos los que tienen poder La gente lo que está haciendo Es esperar Que ahora le cambie la vida No tiene poder Para otra cosa Tuvo un enorme poder Para cambiar Esta desgraciada situación Que le toca vivir A la Argentina Pero después el poder Está en el gobernador En el intendente En los ministros En el presidente Yo nunca hablé Con Alberto Fernández Salvo una vez Hace poco Que me llamó Por otro motivo Muy halagüeño Pero Yo nunca tengo contacto Con factores de poder Yo a Cristina La vi una sola vez En mi vida En términos de poder Charlar con ella Y había como 20 personas Con lo cual hablé con ella Dos intercambios de palabras Y yo me siento bien con eso A mí no me gusta Tomar contacto Con el protagonista Normalmente A los periodistas Le parece fantástico Conocer al ministro Y yo me dijo A mí no me interesa nada La información Surge De ese panorama Cuando uno puede Desbrozar la información No necesito Yo no necesito Hablar con el ministro Para saber Qué es lo que está haciendo Y eso Qué tiene de malo Leo al ministro Y lo que hizo Leo a lo que le dicen Los que están en contra Del ministro Y compongo Mi propia idea Pero mientras tanto O sea Todos pensarían Que vos tenés Contacto directo Con Alberto Fernández Con Cristina Porque eso es lo que Uno cree Una vez Mariano Rondona Escribió En su editorial de La Nación Que yo era parte De la mesa chica Del gobierno Es tan ridículo A mí me hace mucho bien Y me genera mucho respeto también Porque no hay Ahora conozco bastante Porque lo conozco de la radio Lo conozco como periodista A un tipo que va a ser importante En el gobierno Que es Eduardo Valdés Ya conozco a Valdés He charlado con Valdés Pero ya La propia Dinámica de la política Ya hace no sé cuánto Que no lo veo Entonces No hay Y yo no llamaría por teléfono Prácticamente para nada O sea que Es bueno para mí Mantenerme afuera Nadie podrá decir Que Que se siente incómodo Porque estuvimos hablando Estábamos fantásticos Y después fue a la radio Y me criticó O al canal Esas cosas no suceden conmigo Yo no tengo relación Con el protagonista No la tenía en el fútbol No soy exactamente amigo de Maradona Con todo lo que lo adoro Porque la relación siempre ha sido Si quería preguntar a propósito Y ya que lo tomás Te doy dos nombres Porque lo has conocido Y quiero alguna definición Maradona Y el Papa Francisco Bueno el Papa Francisco No lo he conocido El Papa Francisco curiosamente Los políticos siempre invitan Cuando yo digo Que no tengo contacto Yo almorcé una vez con Vudú Almorcé una vez con Bocio Tomé dos cafés con tomada Almorcé dos veces con Randazzo Es decir Pero siempre son cosas pedidas Por el hombre de la política Vos en determinado momento decís O no puedo O no quiero Yo siempre soy remolón Pero tampoco se puede Caer en la antipatía Porque no hay ninguna razón A mí no me gusta Si una persona entra A la cárcel A ver a alguien Que ha cometido delitos Cuando conversa con él Y se va Le parece que ya es menos Delincuente de lo que era Es decir Hay algo que lo ablanda a uno Que lo afloja Que le quita Esa independencia Totalmente Me preguntaste Por Maradona Y el Papa Francisco Y el Papa Francisco Bueno En tanto Bergoglio Me llamó A través de periodistas Un par de veces Yo no quise ir Porque él estaba muy a la derecha Me parecía a mí En aquel momento Y yo sabía Que lo que quería hablar Era del tema del aborto De esas cosas Y demás Y lo esquivé Siendo el Papa Y habiéndose convertido En un jugador excepcional En el mundo entero A favor de los sueños Que yo tengo Y a favor de lo primero Que yo leí en mi vida En la política Que es La doctrina social De la iglesia Mi primer libro Lo primero que yo leí De política Es la doctrina social De la iglesia En mi pueblo Cuando era un muchacho Que me lo dio Un profesor De la democracia cristiana Un profesor de historia Dijo Leé esto Esta es la verdad De la vida Y yo como me lo daba Ese profesor muy querido Me lo leí Entonces ahora Francisco está Con la doctrina social De la iglesia Que tiene en Jesús Una profunda mirada Sobre la actualidad Y que interpreta Lo que Jesús ha querido Jesús no estaría A favor del capitalismo No estaría a favor Del neoliberalismo Jesús estaría a favor De incluir De trabajar Para reducir La enorme desigualdad Que existe En el mundo Estimo como muy valioso Lo que ha hecho Francisco Tanto para el mundo En general Como para la Argentina Pero ahora Es el Papa Y Maradona Primero que tengo Un gran amor por Diego Una inmensa gratitud Como hombre de fútbol Y hombre de radio Segundo porque ha sido Muy generoso conmigo Yo estuve En los dos últimos Campeonatos del mundo Afuera Porque me castiga Torneos y competencias Clarín La manera que encontraron Entre otras De mortificarme Es que yo no pueda Relatar los campeonatos Del mundo Y lo hacen Con una singular habilidad Largo de contar La cuestión es que Ellos me dejan afuera Y Diego Hablando con la gente De Telesur De la que después Me hice amigo Y ahora es capaz Que hago unos programas En octubre Están muy mal Económicamente Pero a mí eso No me importa Porque me gusta Acompañar la movida En 2014 Diego dice Que para el programa Periodístico Al que quieres a mí Con la anécdota De que yo hago Un arreglo económico Y cuando se lo comentan A Diego dice No, eso es poco Dice No, eso está mal Dice Tienen que pagarle más Y Diego me consigue Y en el 2018 Lo mismo En el mundial de Rusia Dos mundiales Que yo no transmitía Como relator A los que pude ir Porque Diego Tiene estima Mucho cariño También Y En esas convivencias Yo pude ver Lo que llamaríamos El verdadero Diego No el Diego Que se pelea Con los periodistas Que lo acosan No el Diego Rebelde Que pelea Contra molinos de viento Casi siempre Sino el Diego De la convivencia Por último Víctor Hugo ¿Qué país Te imaginás O soñás De aquí a 4 o 5 años? Otra vez Un país con Trabajo Con sueldos Que le permitan A la gente Vivir Llegar a fin de mes Con una clase media Que se recupere Para eso En dos años Vamos a tener Una respuesta Muy positiva Seguramente Todo está muy perturbado Por la deuda Es muy difícil Armar presupuestos Hoy día Porque la deuda Te la van a cobrar Ya sucedió A la larga O a la corta Esos buitres Te cobran la deuda Porque son Tan ampones Como el prestamista Del casino Que te presta dinero No te pide nada Porque en el apuro Te quiere dar la plata Para que vos la tengas Pero después Te la va a cobrar Y vos sabés Que te la va a cobrar Entonces Es inmoral El tipo Que te presta El dinero Tanto o más Que el que recibe El dinero En medio De su desesperación De un jugador Enloquecido Y con la relación De la economía De los países Sucede lo mismo El Fondo Monetario Internacional Y los que les prestaron Antes dinero A la Argentina Tomá 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 Todo lo que pasó En la Argentina En estos cuatro años Es inmoral Y la gente cree Que Macri terminó Derrumbando al país En tres años Y ocho meses No El país le duró Dos años Y cuatro meses En realidad Dos años exactamente Porque en enero Del 18 Cuando le entregan El último préstamo Ya el país Estaba desahuciado Y ahí es cuando Recurren El Fondo Monetario Internacional Que habían dicho Que no Que Fondo Monetario No No tuvieron más remedio Porque si no El país Dejaba de funcionar Caía en el default Y cayendo en el default Caía en un verdadero desastre Así que lo que me imagino Es una Argentina Un poco más soberana En su relación Con esos poderes internacionales Una Argentina Que sepa recostarse A todos los poderes grandes Que hay internacionalmente No solo Estados Unidos Sino también China Rusia Todo el que tenga poder Que se contrabalancea Es muy importante Nada de jugar solamente Con Estados Unidos Como serviles De los Estados Unidos Nada de romper con ellos No se trata de pelearse Se trata de tener Buenos márgenes de dignidad Que en el caso de un país Se llama soberanía Eso va a estar bien Reaparecerá la lucha Por Malvinas Volverán los discursos En los foros Reclamándole Al Reino Unido Que se siente a dialogar Vendrá Una recuperación De los jubilados Una recuperación O constatación De los derechos Que se perdieron Durante este tiempo Y yo espero Para lo que Estimo que debo ser paciente Me lo digo a mí mismo No te apures Hay que reformular La justicia En la Argentina Y hay que ver Qué se hace Con los medios De comunicación No alcanza Con la ingenuidad De poner amigos En medios Que nunca se desarrollan Como hizo el gobierno De los Kirchner Anteriormente No es eso Hay que limitar En nombre Del antimonopolio Todo poder Que sea monopólico Todo poder Que sea oligopólico Mínimamente En la Argentina Pero eso Estimo que necesita tiempo Hay que construir Políticamente poder Así que lo que se espera Es un país Que en muchos sentidos Se recupere con rapidez En lo económico Y en otros Un poco más Paquidérmicamente En aquellos Que son valores De la república Y de la democracia Del periodismo Que es Y de la justicia Que para ser Una república Real Es imprescindible Recuperar Muchas gracias Por este tiempo Muchas gracias Víctor Hugo Bueno Fabián Qué lindo programa Qué lindo Qué lindo Qué gusto En realidad Poder conversar Con Víctor Hugo Conceptos muy claros Podrán estar de acuerdo Es uno Podrán no estar De acuerdo a otros Pero es lo que Le invitamos hoy Le ofrecimos hoy A nuestra audiencia Miren Ha quedado mucho material Que lo van a poder compartir En las redes sociales Así que los invitamos También que nos sigan A través de las redes sociales Para ver todo el material extra De todo este diálogo Con Víctor Hugo Morales Y también invitarlos A que suban sus videos Respecto a qué piensan Sobre la Argentina de hoy Bueno Finalmente Los esperamos El próximo martes Después de Showmatch Por Canal 10 Hay alguien que bendiga Esta venosa comunión De los que pensamos parecido Somos los menos Nunca fuimos los primeros No matamos Ni morimos Por ganar Más bien Están los vivos Por andar Esperando una piel Nueva de este sol No pretendemos Ver el cambio Solo haber dejado algo Por el camino Andado que pasó No bolo No bad ello No button no